Exigimos, queremos trabajar y queremos darle el pan de cada día a muchas personas que lo necesitan. A raíz de la crisis educativa que atraviesa el Instituto Nacional de Formación Profesional Info por las amenazas del gobierno de la supuesta privatización del Centro de Estudio de Áreas Técnicas, este miércoles asambleas informativas de empleados de la regional de la CEIBA exigieron iniciar el periodo de clase 2019. Exigimos al pueblo hondureño en general, uno, a las autoridades del Info, reanudar de forma inmediata las acciones formativas en todas sus modalidades. Es importante que ya empecemos las acciones formativas porque la población que ha venido a inscribirse acá al Instituto se nos están retirando en vista de que no vemos qué fecha vamos a iniciar. Tenemos una orden por el director ejecutivo donde las acciones formativas quedan suspendidas hasta segunda orden y que de caso contrario, el que quebrante esa orden se va a ver sancionado de acuerdo al reglamento. Entonces, estas situaciones nosotros vemos que no es el sindicato el que está afectando de que el pueblo hondureño venga a las aulas para formarse. También exigimos la dotación de equipo y maquinaria para las diferentes áreas técnicas que esté de acorde con la demanda del mercado laboral y las capacitaciones inmediatas del personal. Tenemos personal muy capacitado, tenemos personal aquí en todos los tres sectores de la economía del país. Entonces, ¿por qué razón no seguirnos actualizando y capacitando? Sin embargo, el mal manejo de los fondos del IFO en la contratación de personas cada cuatro años por colores políticos con salarios arriba de los 30.000 empiras y un contrato colectivo que solo beneficia a un sector de la clase de trabajadores sería uno de los principales problemas de la institución del Estado. Director ejecutivo, él tiene un beneficio que no lo tiene ninguno de nosotros que le dan el 70% sobre su salario de un bono que lo goza dos veces al año. ¿Cómo ganan los de las políticas actualmente? Bueno, el que menos gana 25.000 empiras. ¿Qué quisiera alguno de mis compañeros en este momento ingresar ahorita y de entrada tener eso? ¿Hay aquí en la regional? Sí hay, recién entrados el de servicios generales y tenemos la encargada del almacén. ¿Cuánto ganan ellos? 20.000 empiras uno y el otro 22. Y entraron en enero de este año. Pero los miembros del Consejo Hondureño de la empresa privada COE continúa sosteniendo que sus afiliados no sigan aportando el info ya que sus empleados no están recibiendo las herramientas teóricas y técnicas para desempeñarse en la parte laboral. El año pasado terminó la vigencia de estos manuales. No están totalmente desfasados, sí tenemos cuatro años de estar atrasados. Pero esto se actualiza constantemente. No tienen 20 años de antigüedad como dice la compañera o como salieron en los medios diciendo. Eso es falso, totalmente falso. Y son manuales y son diseños curriculares que se socializan con la empresa. Los instructores desarrollamos manuales y desarrollamos currículas socializados con la empresa asesorados por el gobierno de Japón. Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras, Rona Hernández.